Yo creo que es algo que debería de tener más reconocimiento esta mujer, debería de tener más reconocimiento, es así. Vamos, yo pienso eso. Entonces desde aquí vamos a poner nuestro granito de arena en el canal, como ya sabéis, y para que se le reconozca. Y quiero que veáis el vídeo sobre todo, quiero que lo veáis entero, y sobre todo ir a su canal y suscribiros a su canal. Hola, amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos a este maravilloso canal, Descubriendo Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Flor Amargo, ¿de acuerdo? Como tal, en España no es muy reconocida, pero desde aquí vamos a poner nuestro granito de arena para que sea reconocida totalmente, ¿de acuerdo? Es una pianista, es una cantante, que yo tengo el placer de haberla escuchado ya en otra ocasión, y la verdad es que me dejó con un buenísimo sabor de boca y con un buen rollo que transmite, que es impresionante. En este caso es que está por Londres, ve a un pianista con su piano y le pide permiso para poder tocar ese piano, y muy amablemente el pianista le deja. Recordaros que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente, ¿de acuerdo? Mi jefe YouTube me deja de 7 a 10 segundos reaccionar al vídeo como tal. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y tenéis mi canal secundario Magic Love, que os aparecerá ahora aquí, y os invito también a que os suscribáis a ese canal, es un canal exclusivo de México para saber lo que yo viví en México y sobre todo para saber más cositas de México. Así que vamos a empezar con Flor Amargo, y por la calle de Londres se encontró a un pianista con su piano y muy amablemente le pidió que si le dejaba su piano, y esto es lo que sucedió. Vamos allá. Amigos, estamos aquí llegando a Londres y nos encontramos un piano, y pues le pedimos permiso para ver si nos dejara tocar, y pues ya voy a tocar. La verdad es que tiene un poquito de pinta como que es muy reservada, como que es muy vergonzosa, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero escucharla porque no tiene desperdicio ninguno, ¿eh? Gracias. 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 Ya veis que se viene arriba con el piano totalmente, se viene arriba totalmente con el piano. Ya os digo que Flor Amargo es una chica, es una chica que yo descubrí hace ya unos meses atrás y la verdad es que me transmite muy buen rollo, me transmite muy buena vibra. Es una chica, es una mujer que se le ve muy agradable, ¿no? Vamos a seguir, a ver con qué nos sorprende. Están flipando. Están flipando los de atrás, están aluciflipando, están diciendo, ¿pero qué es esto, no? Es que no es para menos, es que no es para menos, o sea, es que es aluciflipante, de verdad, es aluciflipante. A ver, tiene lo poquito que se le puede escuchar, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que no es una grabación muy buena, es una grabación de móvil o es una grabación de cámara, pero no está el audio pasado por el móvil ni por la cámara, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Tiene una voz como que un poquito engolada, ¿de acuerdo? Es su estilo, es así, ella es así, ella canta así, ¿vale? Es su estilo como tal y es una manera de romper el piano que es impresionante, la manera que tiene de romper el piano y de vivirlo todo, o sea... Para viajar... Para viajar... ¡Qué bonito eso! Hace lo que quiere, totalmente, hace lo que quiere. Claro, la gente que pasa por al lado está aluciflipando, o sea, es que está aluciflipando, porque imagino que será un pianista que se pone asiduamente ahí, se pondrá asiduamente, y claro, pues ella lo encontró, andando por Londres lo encontró a ese pianista y le pidió permiso muy amablemente y muy amablemente el pianista le dijo, sí, claro, por supuesto, o sea, no tengo ningún problema y como ya habéis visto al principio del vídeo, se le ve un poquillo con vergüenza, un poquillo como que muy, no sé, muy vergonzosilla, ¿no? Pero ya veis que se transforma totalmente, se transforma totalmente cuando se sienta en un piano, se transforma. ¡Es genial! Es genial, es genial, ya os digo que es que se transforma. A mí me pasa algo parecido cuando subo a un escenario, ¿no? Que me transformo totalmente, es algo como que lo tenemos, lo llevamos dentro de la sangre. La gente que es cantante lo puede llegar a entender, evidentemente, porque ya sabe lo que se siente al hacer lo que te apasiona, ¿no? Al hacer lo que te gusta, ya sabe lo que se siente. Entonces, claro, es normal que se pueda llegar a transformar, ¿no? De esa manera, ¿no? Es lógico. Tú y yo caminamos en la luna, tú y yo... Tiene un poco también de nasalidad. Tú y yo caminamos en la luna. Es como un poco de nasal también, ¿no? Es un poco de tuan. Pero, ya os digo, es su estilo, es su manera de cantar, porque yo la he escuchado en otras ocasiones y es su manera de cantar, es así, ¿no? Yo creo que es algo que debería de tener más reconocimiento esta mujer. Debería de tener más reconocimiento, es así. Vamos, yo pienso eso. Entonces, desde aquí vamos a poner nuestro grito de arena en el canal, como ya sabéis, y para que se le reconozca. Y quiero que veáis el vídeo, sobre todo, ¿eh? Quiero que lo veáis entero, porque... Y sobre todo ir a su canal y suscribiros a su canal. O sea, porque para eso también estoy, ¿no? Para que sea más reconocida y, sobre todo, para que veáis el talento que tiene, ¿no? También. Para viajar, otra vez lo mismo. La gente se está parando. Cada dos por tres se está parando la gente, porque es que están a luz y flipando. Es normal. Son tres minutos y medio de vídeo y los tres minutos y medio de vídeo son espectaculares. O sea, espectaculares. No tiene desperdicio ningún minuto de la canción, de todo lo que hace, ¿no? Es un manejo brutal del piano. Un manejo brutal. Que yo sí que es verdad que me tengo que volver a poner las pilas, ¿vale? Porque he tomado mis vacaciones y tengo que empezar otra vez a retomar mis clases de piano, ¿no? Pero es que es un manejo brutal en la vida por muchísimos años que yo llevo tocando, que yo lleve tocando el piano, voy a tocar como ella el piano. En la vida, o sea, lo vive, lo vive, lo siente, lo transmite todo, lo canta, o sea, su manera de expresar todo lo que tiene dentro, ¿no? Es algo fuera de lo común, por lo menos para mí, cuidado. Yo no sé, para el resto, para vosotros, ¿qué os parecerá Flor Amargo? Pero para mí, es que, de verdad, o sea, es la segunda vez que la escucho y es que es aluciflipante. ¡Toma! Esa alegría total. De verdad os lo digo que yo no puedo ser, o sea, yo no puedo llegar a entender cómo tiene ese manejo, incluso, de hecho, tú y yo, mirando para otro lado con el teclado, con el piano, por el amor de Dios. O sea, es que te deja como en plan, what the fuck, ¿cómo hace eso, no? ¿Cómo hace eso? Claro, yo lo veo súper complicado porque yo ahora, ya os digo que solo tengo unos meses que estoy dando piano, pero claro, yo me imagino y digo, madre mía, pero ¿cómo puede hacer eso así? ¿Cómo lo puede tocar así? ¿Cómo lo puede sentir así? Es que yo creo que Flor Amargo, todas las canciones que yo he escuchado de ella, que en este caso esta es la segunda vez que la tengo en el canal, o sea, es que siempre así, tiene esa energía tan positiva, tan buena, tan buen rollo, y es que siempre así ella, o sea, ella es así siempre, tiene muy buen rollo esta mujer. Me alumbra atrás. ¡Bravo! Estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos por todo, íbamos a seguir el camino con la voz devastada y con Carla Lazo. Ahora todos echamos una cauna. Sí, adiós. Ya os digo que como tal es excepcional, fue todo un descubrimiento en el canal porque me la pedisteis, vi solo una canción de ella y fue todo un descubrimiento en el canal porque para mí transmite mucha paz, es una mujer que me transmite muchísima paz, muy buen rollo, tiene esa capacidad de transmitir también lo que ella canta y lo que ella toca sobre todo con el piano. No, 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 es impresionante, la verdad es que es impresionante, Flor Amargo es impresionante, o sea, impresionante. Amores, nada más que añadir de Flor Amargo, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción, muchísimas gracias por estar en el canal conmigo, recordaros suscribiros al canal, dan la campanita para que activen todas las notificaciones, de acuerdo, y os espero en la próxima reacción o en cualquiera de ellas de atrás. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo, gracias por estar siempre conmigo de la mano y recordar, si vemos la misma luna, no estamos tan lejos. Chao.